Hola a todos chicas y chicos y bienvenidos un día más a mi canal, un domingo más. Si acabáis de aparecer por aquí no sabéis ni quién soy, encantada, me llamo Alicia y bueno, hoy os traigo un vídeo un poquito diferente que ya habréis podido leer en el título y es probando marcas nuevas. Quiero hacer como una sección de probando marcas nuevas que no sean pues eso, las míticas, quiero como conocer marcas nuevas y hacer pedidos en esas páginas y demás como para ir probando pues eso, nuevas marcas, nuevos estilos y pues eso, dar un poco de visibilidad a otras marcas que igual no son tan conocidas. Y nada, así también vestir un poco diferente porque al final hacemos, si todas compramos en Zara y demás que luego yo soy la reina de Zara también pero luego vamos todas iguales. Y nada, os voy a contar la historia porque hoy estoy probando la tienda de Alcoto que bueno, os voy a dejar por aquí y luego en la cajita de información os dejaré todos los links y todo detallado, ¿vale? Aunque ya os lo vaya comentando. Y es que yo en septiembre me habló esta marquita para colaborar con ellos y tal, era una marca de ropa, bueno, no sé, no recuerdo muy bien, tendría que verlo pero os pondré capturitas y todo, pero yo juraría que sobre todo era de ropa. Bueno, yo elegí los productos que más me gustaron tal porque ellos me lo van a elegir y los envié. ¿Qué pasó? Que muchos de los que yo quería, de los que me gustaban las piezas, no había talla. Y me enviaron como una captura con otros productos por si me gustaban, en plan me interesaban y tal y no sé yo, se me debió pasar ese correo o lo que sea porque yo no recuerdo haberlo visto entonces pues no contesté y la colaboración no se llevó a cabo. Entonces, porque ya os digo, como que se me pasó o no lo vi o no sé qué pasa porque ya de normal estoy súper pendiente a todo. Y bueno, hace como un mes, de repente, recibo un paquete que bueno, yo estaba esperando otra cosa y digo, jolín, que paquete más grande para enviarme lo que me tienen que enviar. Me parecía demasiado grande porque me tenían que enviar una cosita pequeña y yo lo abro y de repente me aparecen un montón de prendas de ropa y digo, yo flipando. Me acuerdo que subí historias a Mejores Amigos porque estaba flipando en plan tenía como ocho piezas de ropa, no sabía la marca, no le ponía en el paquete, no le ponía en la etiqueta y no sabía de dónde era. Yo estaba pensando en otra marca con la que había colaborado de ropa pero no eran ellos. Bueno, yo súper hallada, o sea que me puse a mirar emails uno por uno y le encontré como la ropa en el email de esta tienda que os he dicho, Dakota. Y entonces yo les contacté, o sea, les dije hola tal, me acabáis de enviar un paquete porque ese mail era de septiembre, que me lo enviaron ahora, me parecía un poco extraño. Y nada, efectivamente me dijeron que sí, que eran ellos. Lo que pasa es que bueno, en este vídeo os voy a enseñar prendas que sí que he elegido yo y me encantan y me las pondría a saco, me las pondría una y otra vez y hay otras prendas que no he elegido y la verdad, si soy sincera, no es mi estilo. Entonces bueno, yo os las voy a enseñar, os voy a enseñar primero como las que más me gustan que sí que las he elegido yo, son mi estilo y pues eso. Y aún no me he probado las cosas pero sí que es verdad que en el vídeo tendréis como clips en las que se ven y si tengo algo que objetar os lo añadiré en plan porque no me lo he probado aún. Así que bueno, eso, que os lo voy a ir enseñando. Así que no me enrollo más y dentro de vídeo. Bueno, para empezar, cada cosita viene en su bolsita, que bueno, esto me parece bien. A ver, es plástico, entonces quieras que no, no es muy bueno para el medio ambiente pero bueno, dentro de lo que cabe lo podemos reutilizar o esto te puede servir a ti como para pues eso, o enviar paquetes o guardarte los bikinis cuando te vas de viaje, lo que sea y pone la talla en cada cosa. Esto es una S. Y bueno, este es un vestido, este sí que me lo he elegido, me he cogido sobre todo vestidos. Este sí que me lo he elegido y es azul marino con escote de pico, me voy a echar un ladito porque seguramente lo pongan por este lado. Entonces es con escote de pico, las mangas así con el froncidito elástico y me encanta. O sea, creo que va a quedar ideal, mirad que chulo, o sea, a mí es que este tipo de vestidos me encantan con botas cowboy y así, entonces, bueno, lo estaréis viendo por aquí pero estoy segura de que me va a gustar. Así que bueno, si no, luego se añade un comentario en plan, me encanta o no me ha gustado. Vale, y es la talla S. Y luego el siguiente vestido, creo que también es un vestido, también lo he escogido yo, me lo he escogido en la talla S y es rojo. A ver, ya os digo que es que ni me acuerdo de la ropa, o sea, hace tanto tiempo. A ver, a ver, hasta que veáis a ver la reacción en directo. ¡Guau! ¡Qué ideal! Mirad, es rojo, supongo que esta es la parte de adelante que tiene esta apertura aquí y tiene el lacito para atarlo y también es modo, pues eso, como de volantitos. Y tiene el esto, la gomita que se ajusta a la cintura y yo supongo que este quedará también ideal. A ver, a mí este tipo de vestidos, ya os digo que me flipa con botas cowboy, así que bueno. Yo no sé si este será un poco corto, por ejemplo, el otro me parece más cortito que este. Pero bueno, te os digo que os dejaré a la Alicia del Futuro, como con una voz en off o poniendo algo para deciros si me gusta, si no, o incluso escrito. Vale, seguimos con vestido también, este es un vestido. Este también es de la talla S y bueno, a mí este me parece muy parecido al azul. No sé si es que me he cogido el mismo en varios colores, que podría ser. Ah, bueno, no. Me parece más el estilo del rojo, pero en estampado, sí. Exactamente, es como el rojo, que bueno, tiene el cuellito así, con el lacito para tal. Y es exactamente igual que el rojo, pero con, no sé si se aprecia el estampado, con este estampado. Este color me flipa además, yo siento que el verde me queda súper bien, porque como que me resalta el color de los ojos. Y me encanta, o sea, quiero probarlo, yeah. Qué guay, la verdad es que de momento me están gustando mucho los vestidos, eh. Os lo digo. Vale, luego esto es también talla S. Esto es un jersey, que esto no me lo pedí yo, la verdad. Entonces, a ver qué tal. A ver qué tal. Que encontremos, a ver cómo es el jersey. Vale. El jersey es así, de color beige, nude, sí, beige. Y es como cruzadito. Es cruzadito. Bueno, yo creo que, a ver, igual no me lo hubiera escogido, pero igual puesto queda monísimo y me encanta. Así que ahora lo veremos a ver cómo queda. Y os digo a ver qué tal. Si me gusta, si no. Y esas cosas. Vale, siguiendo con jersey, seguimos con este de aquí. Que este tampoco lo pedí yo, pero es una talla M. Eh, yo, vamos, no puedo creerlo. Y es un jersey así como de punto. No es, no es gordo, pero tampoco es súper finito. Y nada, es blanco, con escote de pico, bastante anchito y con rayitas de colores. A ver, es un básico, la verdad. O sea, esto mal no viene. Igual pues eso, ¿no? Lo hubiera comprado si hubiera sido mi dinero. Eh, porque vamos, no sé, igual prefiero invertirlo en otras cosas. Pero la verdad es que no está nada mal. Yo creo que esto con unos vaqueros, eh, o unos vaqueros blancos, eh, voy a quedar súper bien. Sí, la verdad es que es mono. Lo único que es bastante anchote. Como veis, aquí caben dos alicias. Pero bueno, también yo creo que me la cogí a puesta oversize. Así que eso. Seguimos con este paquetito de aquí. Que bueno, la talla, aquí me lo ponen, la talla esta. Igual eso es porque es la talla única. Creo. No sé muy bien qué es. A ver. Ah, creo que es un kimono. Vale, sí, es un kimono largo hasta los pies. Bueno, la verdad es que mola, eh. Es diferente, mirad. Este es el estampado, en plan, es como verde botella y blanquito. Y es como un chalequito largo hasta los pies. Bueno, un kimono. ¿Qué veis? Las mangas son anchas. A lo mejor no es mi estilo del todo. Pero sí que es verdad que me encantan los kimonos. Y a lo mejor puede ser como una manera diferente y un poco arriesgada como para salir de mi zona de confort. Que al final siempre voy como muy a mi estilo. Entonces, bueno, me lo voy a probar. Me lo voy a conjuntar a ver que piense algo así con lo que pueda combinar bien. Y os lo enseño a ver qué tal queda. Y os pongo, pues eso, un comentario a ver qué pienso. Genial. ¿Y qué nos queda? Dos cositas. Vale, es lo que os decía. Este tampoco me lo elegí yo. Y la verdad es que no me gusta mucho. Así os soy sincera. Es un conjunto en la talla S de camiseta y pantalón. Que bueno, igual para ir por casa está bien. Este así como de... Es una camiseta larga. No sé si es un pijama o un conjunto comfy para estar en casa o qué. Pero vamos, yo esto para ir por la calle no me lo pondría. Más que nada porque no es mi estilo. O sea, ¿veis? Los colores son eso. Azul, verde y negro. Es de manga larga la camiseta. Y luego hay un pantalón. Que la verdad es que esto me lo probé y me pareció súper cómodo. Que tiene la gomita, tiene cordones aquí para atarlo. Y luego al final sí que es estrechito. En plan más, tiene más como modo chándalo ajustadito el tobillo. Que bueno, yo creo que para ir por casa es súper útil. Pero ya os digo, yo para salir a la calle esto no me lo pondría. Pero más que nada porque no es mi estilo, ¿sabéis? Si os gusta lo mío, pues súper bien. Ah, por cierto, ahora que lo pienso, no os he estado diciendo los precios. Pero os los dejaré puestos porque yo, si os soy sincera, no me lo sé. Os los dejaré puestos. Y por último pasamos a la última pieza que creo que es un vestido. La talla es ese también, me he cogido todo ese. Menos el jersey oversize que me lo he cogido en la M. Y es otro vestido. Vale, me he cogido el mismo vestido en ocho colores o no sé. Porque vamos... Vale. Ah, pues no, esto es diferente. Guau, me encanta. Vale, es un vestido negro. El estampado es el mismo en plan como de circulitos. No sé si se puede apreciar. Luego las mangas son súper transparentes. Que tienen la gomita al final de la manga para que ajuste. Y guau, me parece espectacular, la verdad. Es de escote de pico. Y luego tiene la espalda descubierta. Mirad, qué chulo. Lo que pasa es que yo soy la típica que necesita ponerse su gatador. O sea, y creo que sí. Ah, no, no se vería la teta. Porque esta parte no es transparente. Y bueno, luego el final de los vestidos es como los otros. Con gomitas. Me parece súper, 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 súper chulo, la verdad. Y nada. Bueno, espero que os haya gustado todo. Me gustaría que me dijerais qué os parece este tipo de vídeo. De qué tiendas os gustaría que probara productos. Para hacer review por aquí. Y así también que podáis conocer vosotras nuevas marquitas. Que yo también las conozca. Y bueno, pues un poco ayudar a más comercios. Dar visibilidad y demás. Ya os digo que quiero hacer esta sección. Y he visto más marquitas. Lo que pasa es que al final, bueno. Cuando yo lo compro es una inversión. Y tampoco quiero comprar muchísimo. Muchísimo. Nada. Así que es verdad que esto me lo han enviado. Así que mil gracias a Dakota por formar parte de este vídeo. Yo os digo que os dejo en la cajita de descripción todos los enlaces. La información y demás. Y bueno, espero que os haya gustado mucho. Os leo por comentarios. Tanto por aquí como por mi Instagram. Sobre todo. Que bueno, os dejo al final del vídeo todas mis redes sociales. Que por ahí soy muchísimo más activa. Y nada, que mil gracias por verme. Y que nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Muchos besitos.